El alcalde de Portamón y se entrega de ayuda a los trabajadores de la empresa Sodima, que ya cumplieron más de 20 días en paralización. La autoridad dijo que se trata de un gesto considerando la compleja situación que viven las familias y cerca del fin de año. Fuimos a hacer también entrega de ayudas sociales, todo ajustado a derecho, ofreciendo también la activación de todos nuestros departamentos municipales. Va a ir un equipo de salud también del programa Asiste, en la medida que ellos lo soliciten para las personas, para atención domiciliaria. Una atención especial va a ser para ellos también, porque hay algunas personas que tienen sus hijos medio complicaditos, tanto con resfrío, con problemas musculares, qué sé yo. Entonces, esa es la colaboración que nosotros estamos haciendo en ese sentido. Mucho calor, nos tocaron dos días de lluvia. Nosotros estos 23 días estamos alimentándonos de una olla común, con la ayuda de la ciudadanía. Nos han ayudado muchas personas, porque nos ganamos pidiendo dinero, que da un poco de vergüenza igual, pero pedimos dinero en la esquina para ir comprando alimentos. Hemos tenido mucha ayuda igual de personas que pasan, nos dejan bolsitas de víveres, algunos tipos de sindicatos, por ejemplo, Líder, Mayorista 10, y varios sindicatos que también nos han ofrecido ayuda. Y ahora la visita del señor alcalde con ustedes, igual es importante, porque la gente se siente apoyada. Se siente apoyada de que venga una autoridad a vernos. Aún existen empleos que son precarios, dijo. Sin embargo, en época estival se espera un repunta a la actividad laboral.